Emiliano Espataro, Gabriel Ponce, León en primera fila. La segunda será para Esteban Tuero y el Pato, Juan Manuel Silva. Desde la tercera largarán Diego Aventín y Mariano Bainotti. La cuarta la integran Fabián Flaqué y Mariano Altuna. Desde la quinta fila partirán Oscar Fineschi y el local Martín Basso. La sexta, integrada por Matías Rossi y Crispín Beitía. Séptima fila para Luis Belloso y Fabián Gianantuoni. Desde la octava largarán Seudónimo Rex y Guillermo Ortelli. La novena para Carlos Zuculovic, hijo, y Sergio Cesa. La décima fila en Rafaela para Rafael Moro y Juan Pablo Satorra. Desde la undécima no parte Cristian Ledesma, lo hará último y sí lo hace Leandro Carducci. Décima fila para Nelson García y Franco Coscia. Fila tres en Rafaela para Maximiliano Merlino y Rubén Salerno. Desde la catorce acelerarán Oscar Canela y Nico Nasquer. Fila 15, Gustavo Der Oanesian y Aníbal Zanirato. Integran la número 16. En este caso Fabricio Pesini, no parte Marcelo Bugliotti. A 17 para Martín Di Cori y Gabriel Furlan. Fila 18, último Norberto Fontana. Y destacamos esto. Desde boxe salió a la vuelta de formación Cristian Ledesma. Da las dos vueltas de reconocimiento y se integran en el último lugar en el pelotón de partida. Muy bien, todo dispuesto señores. Se nos siente la pasión del TC 2000. Y ya hay algunas confirmaciones para la carrera de Buenos Aires. A lo que dijo Porto, invitado por el equipo Chevrolet. El Gurí Martínez fue invitado por Luis Belloso para el equipo Renault Sport. También Tito Besone confirmó que va a estar corriendo esa carrera. Emanuel Moriarty, que fue invitado por Rex. Y Emiliano Pataro, que va a compartir el auto con el ganador de la primera edición de los 200 que no son de Buenos Aires. Es uno de los ganadores porque fue junto con Cedeón. El Pato Di Palma, que estará con quien hoy larga desde la mejor posición de partida. Una vuelta más. El pie derecho a fondo. Y comienza el espectáculo. Conozca las nuevas lámparas Vega. La más amplia variedad de modelos para vehículos de todas las marcas. Mayor iluminación y distancia de visión. Lámparas Vega. La seguridad de ver siempre más allá. Debemos decir, Sergio, que desde el miércoles que se desarrollaron dos tandas de tres horas de entrenamiento. El simulacro de carrera que ganó Tuero. El día de ayer, las dos tandas de 45 minutos de la clasificación. El único incidente fue el despiste. En ese sector, precisamente, de Marcelo Bugliotti. Que estaba reapareciendo con un Chevrolet impecable. Era el autocampeón del Edesma. Preparado por el equipo Pro Racing Group. Y que lamentablemente lo dejó con las ganas. Será en la próxima. No sufrió fuertes golpes él. Pero sí, el auto se rompió bastante. Ya vienen en formación. Están en la recta opuesta. Recordamos el campeonato. Ponce de León, 91 puntos. Diego Ventín, 78. Emiliano Espataro, 77. Cristian Edesma, 67. El quinto es Martín Basso con 53 unidades. Tengo otra pregunta que voy a hacer al Carbu 6569. ¿Quién es el otro piloto que no está corriendo? El que estaba aquí. Que llegó el miembro. Sí. Ahí estoy contestando esta pregunta. Recuerde que estribuyen. Pechita no va a ser de partida en esta competencia. Bueno, Joan, aquí a los pilotos ya se les pasó. No digo el temor. Piloto que sube a la autocarrera no tiene temor. Pero sí, el respeto lo van a tener. Pero esa cautela que tenían previamente. Se ponen el casco y están en el giro previo. Y lo único que esperan es que se dé el vial libre. Yo creo que sí. Ya están todos enchufados. Concentrados totalmente en la alargada. Y no hay tiempo para dudar nada. Ahora lo principal es que pasen por las primeras dos vueltas. El comentario previo. Tellón de la pena que está aquí con nosotros, señores. Arranca el TC2000. Ajustense los cinturones porque se larga bien en la par. Espataro, Ponce de León, Duero. Y allí está el auto de Juan Manuel Silva. Todo preparado. Ahí está el local Guaso. Medio auto en favor de Miriano Espataro. El ganador de Buenos Aires y de Curitiba. Ponce de León, el ganador de Viedma y Obera. Todo listo. Todo preparado. Arranca el TC2000. Volvemos atrás a la historia. Se corre en el óvalo. La categoría acepta el desafío. El templo de la velocidad. Repleto de talentos. Para dar un gran espectáculo. Cruzamos los dedos. Para que esto sea una verdadera gesta deportiva. Ahí estamos en la recta. La alargada. Un momento crucial por la tensión. Recta principal. Recta que lleva el nombre de Rubén Luis Di Palma. Arranca el TC2000. El semáforo rojo que va a pasar a verde. Allí están en la recta principal. Esperando a todos los protagonistas de la categoría. 35 postulantes para la victoria. En el último lugar. Punto a León Edema. Verde, verde, verde. Te quiero, verde. Espartado de León y acercarse a Ponce. Y partió primero. Está primero en el y segundo Ponce. Se le vinieron como una bala. Los autos amarillos de Tuero. Que perdieron la partida curiosamente. Con el pato Juan Manuel Silva. Vamos al curvón. Una alargada con total normalidad. ¿Cómo se ha escapado el ponteo, Sergio? Exactamente. Que está tirando solo. Dejante de cómo atrás van Seleón y Silva. Van separados por algunos metros. Quedó cuarto Esteban Duero. Y a partir de que se forme la fila india. Después veremos quiénes. Que comienzan a tirar en pareja. Mirá la gente subida. Alambrado para ver. Dice, mirá. Lo pellizca de al lado. Es una realidad. El TC2000 está en el óvalo. Y aquí van a fondo, señores. Pie derecho planchado. Arranchado para rozar los 270 kilómetros. Y en esa recta el pantaro con el Bora primero. Ponce con él. Por lo mira fijamente. Hay que tenerlo atrás al campeón. Que va con todo. Ahí está Rosy que viene pasando auto también. Con el Chevrolet Astra. Comienzan a acelerar desde atrás, John. Sí, tiene que tener un poco de paciencia. Porque los autos, especialmente las gomas. No hay que tenerla, no hay que demostrarla. Pero muy bueno el ritmo. Y muy prolija la alargada. La primera de las 34 vueltas. La única variante es que Silva lo acomodó a Cero. Después cuarto cuando va a cambiar la pista. Cero la pista cambia. No, no cambia nada. Es matado. Sigue siendo el cistero. Sí, exactamente. Es matado primero. Segundo para once de león. Tercero Silva. Cuarto toberón. Merlino. Se quedó Merlino. Me parece que se rompió el impulsor. Está quedando un hito. Y ese es el ritmo. Realmente que teníamos. Que los motores no aguanten esta exigencia. Porque le vienen dando duro. Pero hay que cuidarlo. Cuando Basso quiere pasarlo a Fabián. Y ahí están. Todos los protagonistas. Lo veíamos como detrás de Rex. Marchaba la máquina. De Franco. Cosía. Y hasta Ponce. Que es el nuevo puntero. Cambió la punta señores. El león pegó el zarpazo. Está mandando el óvalo. El mejor representante de la marca. El mejor representante del óvalo. Gabriel Ponce. El hombre de Pataro. Le dice tranquilo viejo. Que la carrera es larga. Y se acomoda detrás. Del piloto. Del equipo de Orestes de Berta. Vamos a ver que ritmo aplica cada uno. En función de la competencia. De las 34 largas vueltas. Esto no es lo mismo que la clasificación. Ni mucho menos que los entrenamientos. Saber de qué manera cada uno aplica. El potencial del auto. El acelerador. El rendimiento que quiere. Extraerle a cada una de las unidades. Algunos sacan la cabecita. Algunos salen de la succión. Para tratar de ganar posiciones. Ahí lo vemos el pecho. El Pierre Mortelli. Que va para adelante. También quiere hacer lo propio el Megane. Por ahora. Sin inconvenientes. En esta competencia. El TESO 2004. Va a cumplir tres vueltas. Con Ponce de León. Nuevo puntero. Exactamente. La diferencia de tan solo 25 centésimas. Del primero al Stolka. Minuto 8 segundos. Nueve centésimas. No está del Río Alfonso. Mira Río Alfonso. Mira Río Alfonso. Ahora dentro de la cuenta del Pato Silva. Es el nuevo cuarto de la carrera. Y Tuero es tercero. Lo pasó. El segundo lugar que tenía la grita. Atento. Con Pueblo. Puede ser grande. Pero esta bonita. Con el taiga la bandera a cuadro. Exactamente. Ya van a cumplir la tercera vuelta de carrera. Fíjate cómo es Pataro. Por momentos sale del auto. Buscando refrigeración. Vamos clasificando Sergio. Al paso por la recta principal. Gana Ponce de León. Exacto. Minuto 8.73. Su ritmo. Segundo es Pataro. 23 centésimas. Tercero Tuero. A un segundo 11. Cuarto a Ventín. Quinto Silva. Sexto Bainotti. Séptimo Rossi. Octavo Flaqueno. Noveno Basso. Décimo Finecchi. Undécimo Altuna. Doce Orteri. Trece Veintía. Décimo cuarto Vesoso. Décimo quinto está Fabián Gianalconi. Luego César García. Rex Oculovic. Satorra. Moro en el puesto 21. Carducci. Cosia. Satorra en el puesto 24. Salerno. Fontana. Cristian Relema 27. Canela. Pessin y Sanirato en el puesto número 30. Luego Derone Sianker. Y puesto 33 para Martín Di Colas. Todos los que fueron de la partida. Excepción. De Martín Villar o Berlino que rompió prematuramente el motor. Están en competencia. Pasan por la contrarreta. Ahora es el partido de la gente. No, ahora hay que bajar los decedores sin patrisa. Y empezar a pulsar tranquilos en la estrategia para... Para las próximas 10 y 15 ruedas. Los autos ahora le están dando una pauta a los pilotos de cómo se están comportando. Pero muy prolijo. Muy prolijo. Fijate como viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autos. Algunos de ellos a la par doblaron. Espectacular. El trencito. Eberteni. Crispin. Veintián. Lo cayó como parado. Venció. Patito Gianalconi. Fijate la fila. Interminable. Cuando viene Furnan como un rayo. Fontana que se le quiere colar. Y ahí está Carducci delante de ellos. La recta. La recta Luis Di Palma del autógrafo de Rafaela. Fijate los Toyota cómo se viene el Sergio. Por supuesto. Como un tren rojo. Realmente los dos ganando posiciones. Y destacable el hecho de los seis de adelante. Ponce, Pataro, Tuero, Ventín, Silva y Bainotti. Se han distanciado del resto del pelotón. Del sexto al séptimo. Ya hay tres segundos de diferencia. Del sexto Bainotti al séptimo Matías Rossi. Es Pataro que busca otra vez la punta de la carrera. Pero va tranquilo. No quiere que se le despegue del lugar allí que tiene de privilegio Ponce de León. Que aumenta la ventaja cuando Víctor Rossi sigue con atención. El rendimiento de sus autos. Silva lo metió tercero. Está quinto. Está noveno vaso. En este clasificador que me queda decir. Sergio de Cambio. Pasó a Tuero, ¿no? Exactamente. Y ahí están peleando el Honda de Fineski. Después venía Crispin Baitia con el Ford Focus. Belloso con el Renault y Ortelli. Ortelli con el Peugeot pasó unos cuantos altos, Guillermo. Sí, por supuesto. Recordamos que Guillermo Ortelli había largado retrasado. Después del inconveniente. Después de la rociada del productor había perdido diez lugares. Él había traslificado un excelente sexto lugar. Largó en el puesto 16. Guillermo Ortelli de ahora están 13 en la finalidad. Digo que están corriendo. Solamente lo hicieron en óvalo Guillermo Ortelli. Que lo hizo en la categoría ARCA en los Estados Unidos. También Norberto Fontana. El equipo del grande de la pena. Sí, tuvimos oportunidad de tener la Fontana. Y por supuesto, nos va a otorrer unas cuantas carreras en vía. Y ganó el club de Norberto Fontana. Hay bastante experiencia ahí. Pero estoy muy contento de cómo se están comportando los pilotos en particular. La verdad que están ahí en un ritmo muy bien. Un ritmo bastante, bastante bueno. Más rápido de lo que yo pensaba. Y sí, sí, muy importante la pista también. Y no, 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 no. Un ritmo muy juntito. La carrera larga. Señora, por ahora manda por serio. Un segundo parador. Tercero. Digo que probó el óvalo también. No corrió, pero probó en los Estados Unidos. Uy, se queda Rex. Se queda Rex que también viene humeando. Será o no será motor. Pareciera todo indicar que sí. Y es el segundo. Mervino y ahora Rex. Y aparte, lo interesante de esto es que los tres primeros del campeonato están ocupando los tres primeros lugares del pelotón. Con Ponce de León, Espataro y ahora tercero, Digo 20, que seguramente tratará de hacer juego de equipo con Ponce de León. Juegos de equipo o si puede pasarlo para descontarlo en el campeonato. Clasificador en pantalla Ponce de León en la punta de la carrera. Mirá, ahí estacionaron y el otro que se quedó es uno de los autos del equipo de Kerm. ¿O es Kerm o Nicolás? Yo creo que no. La policía de Kerm. Ah, bueno. Quedó Nicolás Kerm ahí detenido. Tres abandonos en esta competencia. Quedan 31 autos en pita. Está ganando el León de Ponce de León. El primer campeonato en esta novena fecha del Centáver en el mítico óvalo Rafaelino. Está cayendo 8 segundos, 84 centésimas. Lo ha hecho por Ponce de León en la última vuelta y fíjate cómo de a poquito Aventín ya está muy cerca de Emiliano Espataro. Hay medio segundo entre el primero y el tercero. Fíjate, parece un tren. Cómo van todos juntos. La punta la está haciendo Chris Pippeit. Después viene Flaque, Vaso, García, Altura, Ortiz. Belloso Zifinecki, cuando Bainotti con un ritmo bárbaro va para adelante. Sergio lo tira a tiro al pato Juan Manuel. Claro, antes te decía un trencito de seis autos de punta. Ahora tenemos tres adelante. Estos otros tres peleando por el cuarto lugar. Más atrás viene Matías Rossi, solitario. Está cuatro segundos detrás de Bainotti. Y está cinco segundos por delante del tren que encabeza Chris Pippeit. Que auto tiene Chris Pippeit. Y tira bien como un rayo. Desde atrás está en el octavo lugar. La carrera. Un ciento con esto. Hay que esperarla. Hay que esperarla. Porque falta mucho. Y el neumático se va desgastando. Y el motor también. Y el auto también. Y va variando la puesta a punto. Porque se van desgastando los litros de combustible. Espataro se mantiene. Se vuelve a la expectativa. Gana Ponce. Tiene que estar tapado. Segundo de pataro. Tiense lo vendí. En cuarto duero. Por un poquito lo trae el quinto Silva. Y después en gran carrera. El desastre de Mariano Bainotti. Fíjate que lejos que le pasan a la pared. Porque se golpearon. Primera piña. Violenta ahí. Atento que se neutraliza la prueba. Hubo un piñón ahí. Lo van esquivando. A ver. Que lo esquiven. Que lo esquiven. Que lo esquiven. Hay autos. Uy. Y arrancaron. Es el auto de Gian Antuoni. Mirá como quedó el auto del patito. ¿Quién fue el que le pegó? El auto de Flasquez. Es el que quedó allí. Detenido. Bueno. Piñón. Está bajando. Es César. En este caso no pasó nada. Es el auto de Sergio César. Y el Rafa Mono. A ver. Ya van a llegar para atenderlo rápidamente. Al patito Gian Antuoni. Piñón. Eh. Lo que estábamos temiendo. Pasó. ¿Qué habrá ocurrido? Se engancharon. Se neutraliza la prueba. Y esto era previsible. John. Y si. Ya sabíamos que algún choque íbamos a tener a tener. Ahí va Ledesma. Ledesma con la goma rota. Y la suspensión Marcelo. También estuvo en el incidente. Hay que ver si lo repasan. A ver qué pasó. Está de lejos, Jorge. Ahí está llegando la gente de seguridad. Ojeramos por Pedro Bresi. El médico de la categoría. La categoría. Fijate cómo quedó la suspensión en el auto de Ledesma. Y Ledesma no era para susto. Otra vez acá hay que recorrer una soña. Carrera neutralizada. Los autos pasando lentamente. Seguramente se va a formar un canal. Esa parte interna es donde deberían circular los vehículos. Bueno, vamos a ver la reiteración de imágenes para tranquilizarnos. Ver qué sucedió. Ahí viene la reiteración. Ah, se cruzaron. Se cruzó el patito. Uy, fuertísimo. Le dio la pared. Después caramón. Y después vino la caramón. Y alguno le pegó en el revoleo. Ahí le dio. Vuelve a la pared. Tremendo el golpe contra el paredón. Y el ánimo de Ledesma que no tenía nada que ver. Moro lo agarró arriba en la pared. O lo tocan de atrás. A ver. No se alcanza de visar bien. Cuando vuelve a la pista. Un paso tremendo contra el paredón. Alguno pared... Hay algún... Un auto rojo que pasó de milagro. Yo no sé si lo alcanzan a tocar. Pero como se cruzó fue realmente increíble. Y esto es muy común en Rosóbalo. Desgraciadamente el auto está bastante dañado. Yo creo que es que... Son muy comunes, desgraciadamente. Bueno, ahí está la gente de la Asociación Argentina de Volantes. Trabajando. El equipo médico del TC2000. Tartito Sokulovic es el otro Chevrolet que quedó accidentado. Lo veíamos desde arriba sacándose la capucha. Vamos a ver. Ahí están tratando de sacarlo a San Antonio porque el golpe ha sido duro desde atrás, ¿no? Está tremendo el golpe en la parte lateral derecha del auto, trasera derecha. Sí, Mauricio. A ver, Cristian, contame. ¿Te encontraste los autos? No, yo veo que los autos... Se tocan dos autos adelante mío. Y empiezo a levantar, previendo de que me iba a pasar lo que pasó ayer con Marcelo. Y dicho, oye, pasó eso. Salieron los autos a fondo para el paredón. Y yo vengo haciendo el trompo, tratando de zafar por adentro. Y cuando está bajando el Honda, que no sé quién es, me enganchó y me rompió por la masa. Ahí está la explicación de Cristian Ledesma. Bueno, lo toca de atrás, se lo lleva por delante. El auto de César, San Antonio. Y después viene la carambola, donde se armó un desparramo bárbaro. Lo quedaron Okulovic, Ledesma. Ah, Ledesma se lo tragó al auto de San Antonio y ya... Ahí lo estamos viendo. El auto de San Antonio viene. Moro pasa por debajo de la cola. Moro pasa debajo de la cola del auto de San Antonio. Sí, de milagro Moro nos hizo nada. La única situación comprometida es la del patito San Antonio, en el cual están trabajando para retirarlo de este Honda que ha quedado con destrucción total. Sí, esto es desgraciadamente, como hemos dicho, en los muy comunes los óvalos. Bueno, los autos son muy seguros. Estuve mirando el otro día el auto de Bugliotti después del accidente y la verdad que no tuvo ningún problema. O sea, ahora, vamos a ver, este fue un golpe un poco más grande. Me imagino que el de Bugliotti fue el... Esperemos que esté todo bien con el patito. Si no te fijás, el de reloj de los dos, no es un gusto. ¿Esto significa que no hubiera rotura el tanque que no hubiera sido y que no hubiera aceite tampoco? Sí, efectivamente. Y fue un golpe de atrás, así que me imagino que... Sí, el tanque de nafta no se debe haber roto para nada y obviamente adelante no tiene ninguna pérdida de líquido, ni de agua, ni de aceite, ni de nada. Bueno. Eso es bueno. Sí. Para que la gente se oriente, fue en el curvón que desemboca en la recta principal. Exacto. A la entrada de ese curvón. El golpe también cruzado, aún sobre la pista, el auto de Moro, que está también arriba, también involucrado en el golpe, y hay otro de los autos, bueno, el del propio Sergio Cesa, que recién conversábamos con él, bueno, ahí es lo que se está viviendo, viviendo. En este lugar ya te llamo porque estoy cerquita del auto del patito de San Antonio y yo estoy adentro, ¿sí? Y ahí lo tenemos a Adrián Rodríguez y a Leonardo Regaira trabajando en el lugar por comunicación interna. Ahí lo estamos viendo a Leo, que tiene la mano apoyada sobre la H, del auto de San Antonio. Dice que tiene un ingenio corte, nada más en la cara y que está bien, ¿eh? No, veo el auto de Cesa que se cruza en el medio de la curva. Dependiendo el doctor Pedro Bresi. Cuando veo tierra me tiro para arriba, lo ve girando por arriba y sale el patito. Veo donde la paré y me lo como yo de frente arriba. Así que, bueno, una lástima. Ahí se empezó a enganchar autos y ahí nos damos cuenta que venimos realmente fuertes porque el auto no paraba de golpear. Así que, bueno, una lástima. Bien, Carlitos Sokulovic. Está dentro el patito de San Antonio y del auto. Yo entiendo. Ahí estaba Javier de Lerroce comentándonos desde el lugar. Teniendo la palabra de Carlos Sokulovic. Ahí está Rex, está Nicolás Kern. Ahí va el Rafa Moro. La carrera está neutralizada en 10 vueltas. Y, bueno, simplemente a modo de esperar. Mayor información de la situación en el lugar. Sergio, clasificame a todos. Así está la fila india. Entonces, primero Ponce de León. Segundo, Espataro. Tercero, Aventín. Cuarto, Tuero. Quinto, Silva. Sexto, Bainotti. Séptimo, Rossi. Octavo, Baitía. Noveno, Flaqué. Décimo, García. Un décimo, Vaso. Duodécimo, Altuna. Décimo, tercero, Ortelli. Décimo, cuarto, Belloso. Décimo, quinto, Oscar Finecci. Décimo, sexto, Fontana. Décimo, séptimo, Furlan. Décimo, octavo, Carducci. Décimo, noveno, Satorra. Décimo, Cosia. Luego, Canela. Salerno, Pessini, Sanirato, Dero Vaniciam. Y está Di Cola en pista en el puesto número 26. Los abandonos son los de Ledesma, San Antuoni, Cesa. También abandonó Opus Lobby en esta competencia. Lo mismo que Moro y Rex. Y lo tenemos al auto 26. Lo mismo que es el punto número 26. Bueno, se sigue trabajando. ¿Cuánto es el tiempo máximo de esta carrera? 60 minutos. Llevamos 13, ¿no? De carrera. 14 ahora. Sí, exactamente. Tenemos 10 vueltas en putas. Bueno, lo importante es que está ahí ya trabajando el cuerpo médico del TC2000, Johnny, que hay que prevalecer la seguridad del vehículo. Sí, es una precaución que se toma siempre en los óvalos porque... ...tiene un golpe bastante duro, pero los autos son muy seguros. Está en los anclajes de las tajas y muy protegido la cabeza, todo eso con el sistema Nancy y todo eso. Así que no tengo una preocupación muy grande en cuanto a eso. Yo creo que una previsión para sacar los autos bien y que no le pasa nada en cuanto a sacarlo. Bueno, y los pilotos que siguen pasando y observando la situación que estamos viendo en ese lugar. Carbu 6569, ¿tenés alguna pregunta para responder ahí, no? ¿Otra pregunta? Bueno, ¿cuántos 1-2 logró el equipo oficial? No, yo me quedo acá en la bolsa y el auto de César le pega, lo toca justo en la cola del patito Gianantoni. Entra en trompo la bolsa y viene hacia arriba. Y cuando llegan arriba, Moro que los quería esquivar por arriba, le pega Gianantoni y bueno. ¿Te vieron todos? Sí, después Carlitos encontró el técnico. Ya me contaba, Carlitos. Bueno, el patito está bien, por lo menos, Carlitos. Pero podemos coincidir en que ayuda a que lo saquen del auto, él también. No, sí, seguro, hay que tratar de no apurarse en estas situaciones porque un error de la gente, de los médicos acá puede provocar algún problema, así que hay que tomarse su tiempo y hacer las cosas bien. Bien, en este momento. Ahí seguimos escuchando a los protagonistas y le vemos a Pedro Bresi. Ahí está, ya bajó del auto. Bueno, el patito que va a subir. A la ambulancia y va a ser trasladado hacia un centro asistencial de manera inmediata. Seguramente fuera del circuito para que reciba las primeras atenciones y las primeras prácticas médicas como corresponde. A ver. Doctor, ¿cómo está Gianantoni Bresi? Está un poquito conmocionado. ¿Y dónde lo trasladan? Al sanatorio Nosti. Bien, ahí está. ¿Está bien alguna...? Está lucio, pero está un poquito confundido. Bueno, clarita la palabra de Pedro Bresi. Ahí lo estamos viendo el auto de Gianantoni que viene cruzado. Pero está el otro auto allá atrás. Sí, lo han tocado, lo han tocado y obviamente eso lo cruzó y al cruzarlo ya salió para atrás con alta velocidad y pegó muy directo contra el paredón. Claro, bueno. Esto era el cuidado que vos le hablabas, John, a los pilotos. Es prestar atención de no gozarse, ¿no? De no tocarse, exactamente. De quedarse un poco del grave. Sepárase de adelante porque la misma función te llega. Están trabajando bien, andando muy bien. Es una lástima que al patito le haya sucedido esto porque hubiera podido obtener un buen resultado. Bueno, no es la primera que se pega de piña el patito en esta temporada. Recuerden ustedes, en el cabalete de Córdoba, también con el Honda había pasado, en el turismo nacional. En el turismo nacional, exacto. Bueno, esperemos que se recupere prontamente. A no asustarse por que fue llevado hasta el centro asistencial. Lo mismo ocurrió ayer con Bugliotti que no tuvo nada. Con Romelo Iaco en la Megana. Estamos con Círculo marcando el momento del impacto. Ahí viene Gianantoni delante. Viene Sergio César detrás. Se cruza de costado, por decir, el motofla. Y ahí se cruza, eh. Las trompas le pegan la parte lateral. Y este es el grande, ¿sí? Y ahí está el golpazo. Tiene un golpe muy común en los óvalos de atrás, la parte izquierda. Claro, y ahí quedó. Sí, me decía John que es un golpe común esto contra el paredón. En las carreras tipo óvalos lo que pasa en el lado. Exactamente. Un medio trompo salir para atrás y pegarle a la esquina trasera izquierda. Allí está la carrera neutralizada. Ahora hay que limpiar perfectamente la superficie para que no quede absolutamente nada. Efectivamente. Cualquier, este... Por más pequeña que sea... Sí, cualquier cosita. Partícula complica. Exactamente, porque puede cortar una goma y eso obviamente causaría otros inconvenientes grandes como este en la pista. Bueno, ahí veíamos la marca que dejó el Honda de Gian Antonio y el lugar donde se había golpeado, insisto, fue en el turbón que desemboca en la recta principal en que se utiliza o el que más se ha utilizado en la historia de Rafaela y de la categoría. Seguro porque también se lo usan en el trazado corto, hasta lo que va, a 1050 metros de distancia. Aquí está Juan Pablo Satorra, delante de la máquina de Franco Cosia. Este es el auto de Sergio César, el compañero de equipo de Fabián Flaqué. Después del encontronazo que tuvo con Fabián Gian Antuoni. Y se llevó la peor parte, ya que fue trasladado hasta el centro asistencial más cercano aquí al autódromo en la ciudad de Rafaela. Para un mejor control, como lo dijo el doctor Bresi, está lúcido pero confundido, conmocionado, lógicamente después del tremendo impacto contra el paredón. Vamos clasificando, Sergio, otra vez para recordar en 12 vueltas con ya más de 20 minutos de carrera. O sea que quedan para el final 39 minutos quedan justamente para terminar la competencia. Lo más importante que hemos notado aquí es el avance en equipo de Norberto Fontana y Gabriel Furlan. Fontana recordando que tiene un impuesto 35, jugaron un impuesto 34. Fontana está 16, Furlan está 17. Avanzaron mucho y avanzaron, digamos, en la situación del pelotón más crítica, donde había de A2 y de A3 intentando ganar posiciones. Allí se desembarazaron rápidamente de muchos autos y pudieron avanzar. Están en la mitad de la fila india en este momento. 26 autos han quedado en carrera. Ya no están ni Ledema, ni Gianantoni, ni César, ni Carlitos Okulovic, ni el Rafa Moro. Quedó fuera de carrera Rex, también Nicolás Kerr y Maximiliano Merlino. Es lo que tuvieron que desertar en esta carrera turísima del PS2000 en Rafaela. Exactamente, y estamos esperando ya la orden de los auxiliares. Cuando digan que ya está todo en condiciones, se le avisará al largador y entonces tendrá la posibilidad de mostrar nuevamente la bandera verde. Ahora ya tenemos 12 vueltas de carrera y los muchachos ya comenzaron en algunos lugares a hacer un sex-sac para calentar otra vez los normales. Mauricio, en el sector de boxes, tranquilidad porque vemos que los directores, los ingenieros de pista tienen una tarima especial ubicada en uno de los, con vista a uno de los curbones. Exactamente, mirando la carrera, todos los detalles, en este caso Sergio Polse. Sergio, ¿Hubo algún tipo de diálogo con Emiliano o no? No, no, simplemente le avisamos del incidente para que cuando pasara por ahí, pasara despacio, a partir de ahí le pedimos tranquilidad, nada más. ¿Esto cambia los planes de carrera? No, 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 ninguno. Ahí está la explicación de Sergio Polse. Está en contacto con Emiliano Espataro. Podemos ir, Sergio Tenaglia, si te parece, después de ver esta vista excepcional, ¿no? Que se ve, parece una ciudad, el sector de boxes en Rafaela, se ve claramente el óvalo, el circuito chico, el Juan R. Vásculo, decida ir recordando el desarrollo de este campeonato que está en su fecha número 9. Exactamente, vamos entonces con el desarrollo que arrancó en Buenos Aires, con aquella festejada victoria de Emiliano Espataro con el Paul Wagenbora, fue el triunfo de un particular ante los equipos oficiales, prosiguió en Paraná, para muchos sorpresivos, en su segunda carrera en la categoría, Matías Rossi, con el Astra, que lograba el triunfo, y la categoría presentaba 39 autos, rector histórico. En Viedma ganaba Gabriel Ponce de León, con el Ford Focus, en San Juan, aquel dominio del equipo Toyota y el triunfo de Nico Bujovic, con el Corolla, y en Olavarría, otra vez, Gabriel Ponce de León. ¿Se acuerdan? Con el auto que había volcado en San Juan, fue recuperado y Ponce logra la victoria de Olavarría. En Alta Gracia apareció Cristian Ledesma con el Astra, en Curitiba, aquella definición polémica, el toque con Norberto Fontana y el triunfo para Emiliano Espataro, y en O'Beral, 14 de agosto, la victoria, la primera, en TC 2000, de Diego Aventi. Y John, ¿vas a estar nuevamente en la Argentina, o por este año es este paso en Rafaela? No, yo creo que voy a volver, me interesaría mucho que se haga la carrera de Santa Fe, tuvimos la oportunidad de ir a Santa Fe el otro día, y la verdad que me gustó mucho el circuito, hay mucho trabajo para hacer, desde ya que hay que hacer mucha infraestructura, y los bloques también hay que fabricarlos, pero esperemos que lleguen con los tiempos a la ciudad de Santa Fe, sería muy lindo hacer esa carrera, y por supuesto los 200 kilómetros de Buenos Aires, me gustaría verlos también, me voy a ver cómo me dan los tiempos, pero me gustaría volver. Estoy muy impresionado con la categoría, muy buena la categoría, ha crecido mucho en un año, desde el año pasado a este año, veo muchos equipos nuevos, pilotos nuevos, y también me impresionó mucho lo bueno que se han adaptado los técnicos a este óvalo, las puestas futas son muy, muy buenas, y han llegado a las mismas respuestas que llegamos nosotros en los Estados Unidos, y en algunos casos totalmente solo, me di cuenta por las preguntas que me hicieron, que estaban pensando de la misma forma, ahí pudimos observar el choque desde arriba, de todos lados, impresionante, impacta realmente, cómo pegó el auto de Fabián Gianantoni, después del toque con Sergio César, que también quedó fuera de competencia, hablabas del circuito callejero, que será el Coronación, uno de los tres escenarios, que sirven para el premio especial, que entrega la categoría, ya se viene, la próxima será en San Rafael Mendoza, un circuito que ha trabajado muchísimo, para extenderlo, no sé si se utilizará la extensión, pero el circuito ya había tenido una variante, hace algunos años, y lo utilizó de esa manera, el TC 2000, que irá entonces por la fecha número 10, en San Rafael Mendoza. Mientras sigue el auto de seguridad en pista, los autos van a cumplir la vuelta número 14, con Ponce de León encabezando la fila india, que actualiza el campeonato, con este primer lugar de Ponce de León, el segundo de Espataro, y el tercero de Aventino, Ponce de León, saca una diferencia interesantísima en el torneo, porque se va a 115 puntos, lo que me iba a decir la carrera, el de Espataro, recobraría el segundo lugar, con 94, y dejaría tercero a Divo Aventín, con 91 puntos, el resultado, entre ellos tres, es realmente valioso, en función de lo poco que resta, para completarse la temporada. John, ¿estás haciendo algo de automovilismo en los Estados Unidos? Recién terminamos hace un mes, la carrera de Chamcar, de San José, que fue una carrera que hicimos por primera vez, hacía nueve meses que venía trabajando con ese tema, ahora me liberé de eso, y bueno, estoy acá, la verdad que he disfrutado mucho venir a la Argentina, me encanta, esta carrera, obviamente, me necesita más que otras, pero me gustaría mucho ir a Buenos Aires, y no es de nuestro carácter, también quiero destacar, que los veo a ustedes todo el tiempo allá en Estados Unidos, los tiempos son un poco temprano, cuando se hacen las carreras acá en la Argentina, para mí en California, pero grabo todas las carreras, y también grabo todos los programas de Carburando, así que a mi señora, que no habla castellano para nada, ya los conoce muy bien. Bueno, eso lo comentamos hoy, lo primero que hizo cuando me vio y me presentaba, es decir, lo veo, sí, Marcelo, sí, Mauricio, Jorge, te molesta un segundo, creo que si nos metemos en lo deportivo, lo del equipo, muy bien hasta ahora. Viene todo bien, esperemos que siga así, ahora hay que calentar la goma bastante, para reiniciar la carrera, pero en general viene todo bien. ¿Los pilotos pidieron algún tipo de información? Vuelta, el tiempo que queda, están todos comunicados juntos los cuatro autos. La misma pregunta que le hacía Sergio Pols, ¿esto cambia los planes de la carrera de acá al final o no? No, yo creo que una vez que se estabilice la pista, que sepamos que la pista no tiene riesgo, por eso Berta. Bueno, todo dispuesto ya para que se reanude esta prueba, demandó algún tiempo más porque es un óvalo, y hay que cuidar al milímetro el detalle. Vuelvo a insistir con esto, ya algún momento de esos sobras hemos tenido con aquel vuelco de Tito Besón en San Juan, Juan de Juan María Traverso de Olavarría, y alguna otra piña importante, que siempre surge, sobre todo, la mayoría de las veces, porque el circuito se presta para andar rápido, y es más fácil de pegarse que el otro, pero estamos practicando un deporte de alto riesgo como es el automovilismo, que ha evolucionado, que esté muchísimo en esta última década, en sistemas de seguridad. Por supuesto que sí, nos llega la información, si no es en esta en la siguiente, ya tendremos bandera verde, para tener otra vez la máxima velocidad en el automovilismo. Quedarían 20 vueltas por recorrer en este escenario. Claro, porque en total es de 34, ya van a cumplir la vuelta número 15, y estamos casi sobre el pelo de los 30 minutos. No llevo la cuenta, pero ¿cuántas hace que estamos con auto de seguridad? Desde la vuelta número 9. Bueno, hay que notar un pequeño detalle, vi que había un poquito de tierra en una de las curvas, que en una de esas no la han visto, espero que la limpien. Parece que alguno mordió la tierra y quedó un poquito de tierra. Bueno, esperemos que se dé cuenta el director de la prueba y los comisarios deportivos. Allí están por la recta principal, todavía sigue la señalización de auto de seguridad. La gente que no se mueve del alambrado, ya ha pasado el momento. Teso sobra para este TC2000, en esta novena etapa del campeonato, viene como líder en el certamen y en la carrera, a Gabriel Ponce de León, el piloto de Junín. Segundo, está Emiliano Spataro, con el Volkswagen Bora. Tercero, Diego Ventín, que viene como para descontar en el campeonato, con respecto a su compañero de equipo. Cuarto está un impecable, pero lo ha hecho durante todo el fin de semana, cuando vemos una vez más la reiteración del despiste. ¿Cómo pasa ese Toyota de milagro? Gian Antuoni no le pega y lo arrastra contra la pared. Sí, la verdad que sí, es como que hubiera estado todo coreografía, coreografía. Lo interesante es que la estrategia de la carrera, ahora, como veníamos diciendo todo el fin de semana, no hace falta rajarse para adelante y tratar de ganar la carrera, muchas veces en las primeras vueltas. ¿Por qué? Porque existe la neutralización y ahora toda la ventaja que tenían los tres primeros, los dos tres primeros, ya se borra totalmente y empiezan de cero nuevamente. La palabra de John de la Pena que está aquí comentándonos esta carrera de Rafaela. Señores, se apagó la luz, se viene la bandera verde. Ahí está Gustavo Aznare siguiendo atentamente lo que hacen Furlan y Fontana en su equipo Toyota. Cuando pasen por la línea de meta, van a quedar 18 vueltas de carrera o un máximo de 27 minutos. Se viene con toda la carrera, que no está definida para nada. Atentos a lo que puede pasar. Mucha tensión porque se viene la parte final de la carrera que tuvo un comienzo con todo, con buen ritmo. Se enfrió por esa piña tremenda de Gian Antoni y ahora arranca otra vez con Ponce de León que viene calentando neumáticos. Atrás viene Emiliano Pataro firme. Aventín tranquilo, también a la expectativa. Vituero, que con largada en movimiento no le fue tan bien como lo hace habitualmente con partida detenida. Allí están los protagonistas del TC 2000 encarando el Curbón. Acelera Ponce. Ahí pasaron por el lugar del accidente. Aquí está. Recta principal. Se agita la bandera. Verde, 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 verde. Que te quiero, verde. Para Ponce que trata de sacarme un antiguo. Está camino de Pantaro. El tercero Diego Ventín cómo se escaparon de daña. Mirá. El suero. El suero parece. Dejó mucho espacio al tercero. El dedique. Con partida en movimiento se le complicaba. Duero, ganante de Silva y Mariano Bainotti que viene pidiendo pista cuando Espataro sale de la succión. Aceleran los protagonistas del TC 2000. Comenzó otra vez la historia, John. Y sí, Espataro está tratando de proteger la línea interna de la curva pero muy temprano. Para mí que le conviene trabajar bien con los punteros y no importa quién esté primero en este momento. Lo principal sería irse de los que están a detrás, los próximos pelotones. Se enfriaron los neumáticos y ahora comienzan a acelerar. Con todo. Espataro lo tiene en la mira. Espataro va transmitido. Si tenía confrontada ¿por qué no lo puedo hacer con Juan? Felice Emiliano. Y quiere definirla otra vez en las últimas vueltas. Y a Ventín a la expectativa. Y la platea esperando a ver qué hace su compañero de equipo contra el embarado Espataro. Y los tres le escaparon al otro pelotón que lo encabeza Tuero. Que lo quiere Bainotti que está haciendo una carrera espectacular. Es muy bien Matías Rossi. Mirá Rossi, Mirá Rossi, Mirá Rossi para afuera. Quiere dar cuenta de Bainotti. Y Bainotti que lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Conserva la trayectoria. Rossi que se pega. No va empujando a Silva. Bainotti va por adentro. No quiere pasar solitariamente a Tuero. Quiere tirando en tren. Tuero Silva, Rossi. Después aparece el Ford Focus de Crispin. Veintía. Recta principal. Vuela el TC 2000 en Rafaela. 17 vueltas de carrera. La clasificación está en pantalla con Espataro que se acercó a la línea de marcha de Poncio de Lona y 41 centésimas del primero al segundo. Allí está por arriba Rossi que viene empalado. Allí está. Lo va pasando al Pato Silva y también quiere aprovechar el envión para pasarlo a Tuero. Ahí, 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 que no se toque. No, Tuero lo vio y se metió para adentro y Rossi que ahora se zambulle otra vez. Iba para la parte central. Se enseña. ¿Dónde va? Uy, se pegó Canela. Se pegó Cachi Canela. Se neutraliza la prueba. Fue más liviana esta. Fue leve. Se va a neutralizar la prueba. Se pegó el Cachi. El que ganó fue Rossi. Y le hacía señas a turo. ¿Dónde vas? Ex Fórmula 1. Segundo ingreso de la auto de seguridad. Ya la civilización tiene los pilotos. Además de las banderas, el visualizador que tiene los autos con la bandera malísima. Bueno, Matías Rossi se pegó. Y bueno, se abrió paso. Algunos tocando la bocina. Otros a fuerza de máxima celebración. A ver, pisó la parte interna Cachi. Al pasto. Al listo le van a pasar. Vale. No pasó nada. Pero venía con buena distancia con respecto al resto que ya se topó. Sí, sí. Lo estacionó contra la pared. Al revés. Pero la verdad que es muy leve esto. Ahí lo que pasa normalmente es que no se puede ir por abajo porque está poseada un poco la pista y desbalancea mucho el tren delantero del auto. Y también, por supuesto, es uno de guerra y se pone una rueda sobre el pasto definitivamente. Bueno, otro que quedó. Entonces, ya sin posibilidades de carrera. Vamos clasificando, Sergio. Dieciocho vueltas para el TC 2000. Accidentada carrera en Rafaela. Está ganando Gabriel Ponce de León. Segundo Emiliano Espataro. A 71 centésimas. Tercero Aventín. Cuarto Matías Rossi, el que más avanzó en este sprint de dos vueltas. El quinto se llama Esteban Tuero. Sexto Cripín Beitía. Séptimo El Pato Silva. Octavo Nelson García. Noveno Mariano Bainotti, quien fue el que más se retrasó. Perdió tres lugares. Décimo Flaque. Un décimo Vaso. Duodécimo Altuna. Décimo tercero está Guillermo Hortelli. Décimo cuarto Belloso. Décimo quinto Oscar Finisci. Luego décimo sexto Fontana, que no pudo avanzar. Después Furlan, Carducci, Satorra, Cosia, Pessini, Salerno, Sanirato, Dero, Anecián. Puesto 25 para Martín Bicoli. Clasificador del TC2000. En esta novena fecha de Rafaela. Allí estamos con los protagonistas del TC2000. Estamos viendo el clasificador. Muchos no pudieron avanzar. No desde el fondo. Hortelli no pudo ganar muchos lugares. Largó de la posición número 16. Está décimo tercero. Sí, te escucho, Mauricio. Bueno, viste y no viste nada, Rafa Moro. Sí, la verdad no sé bien cómo fue, pero sé que se toca el patito y César. Y bueno, se vienen para arriba porque lo estábamos pasando nosotros y no pudimos esquivarlo. ¿O alcanzás a ver si ellos se tocan? Sí, sí, se tocan. Se van primero, se van para abajo. Y bueno, pisen un poco la tierra y de ahí suben de repente para arriba. ¿Qué tan dañado quedó tu auto? Mucho. Demasiado. Ahí está la explicación del Rafa Moro. Perfecto. Y volvemos a comentar lo de Guillermo Hortelli que está decido tercero de la fiela india. De hecho, un excelente clasificación con usted y yo debía partir en el puesto número 6. Un conveniente, precisamente la decisión de tan que lleno lo relega en la grilla de partida porque se rompe el motor, cae 10 lugares y nuevamente avanzar para Guillermo Hortelli un muy buen trabajo de Eduardo Fernández para poner en pista este auto que se lució en las pruebas de clasificación. Él está tratando nuevamente de avanzar Mercedes La Munica y Guillermo Hortelli. Somos carburando. Estamos por Canal 13 para toda la República Argentina por TIC Max, por TIC Sport para los Estados Unidos. Les recuerdo que mañana 20, 30 horas en vivo por TIC Sport. El clásico del lunes por la noche para no perderse nada. De todo lo que deje esta competencia en el óvalo de Rafael a la novena fecha del campeonato argentino del TC 2000 que tiene como líder no solamente en la tabla de posiciones sino también en la pista a Gabriel Ponce de León el piloto del equipo Ford YPF. En este tipo de carreras tiene estas cosas. Por momentos los sprints que te deja con toda la emoción con las ganas de continuar y después, bueno, cualquier tipo de incidente como el proyecto de Ticanera es una maniobra que te deja con una solución agriolosa. Mira como viene embalado, Rosy. Totalmente por arriba sin ningún problema. Hay que destacar que los otros están cambiando en cuanto a a cómo se manejan porque ya las gomas ahora se están empezando a gastar un poquito y se están alivianando un poco de combustible así que las características de los autos están cambiando. Apagó las luces el auto de seguridad se va a reanudar esta prueba veíamos como Rosy trataba de pasar esta prueba veíamos como el Focus 11 como en la otra ocasión no calienta los neumáticos mientras Spataro y Aventín se muestran tranquilos y después Rosy que está ganando un Ford segundo un Volkswagen tercero un Ford cuarto un Chevrolet quinto un Volkswagen debería pegarse Rosy a Aventín estar más cerca y otra vez el que pierde contacto con Aventín adelante y se van todos nos deja ir porque sabe que la exigencia es larga y puede pasar cualquier cosa ahora si verde 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 que te quiero verde para Ponce es Spataro que otra vez va por la parte interna parece que Aventín no va a pasar va por arriba Diego 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 es segundo Aventín en la recta ya está segundo otra vez uno dos para la escuadra de Orestito Berta cuando hay un Toyota me parece que Furlan que se va a boxe Mauricio a ver lo confirma Marcelo porque en la vuelta anterior un motor estaba fallando uno de los Toyota de Furlan bueno está Furlan en el sector de boxe cuando estamos en la contrarrecta cuando el Pato Silva quiere dar cuenta de Tuero después vienen Crispin Bainotti el Chiqui Flaque Basso Altuna Ortelli con el pequeño 307 el Peje Rey Belloso con el Renault y Oscar tiene que el décimo pinto lugar es una exhalación el TC 2000 en la recta opuesta como van impresionante estamos en el óvalo de Ford evidentemente bueno ya que el de Rafaela se da la concordancia de que en el trazado oval la marca del óvalo está haciendo el 1-2 con 20 vueltas cumplidas me gustaría escuchar a ver que le dijeron a Rossi después de que lo pasó a Tuero buena maniobra Matías pero preferiría que tengas cuidado clarito pero fue tranquila preocupante que fue tranquila doblan todo por adentro yo vengo a fondo del ingeniero pero que bien los Ford y me extraña que Spataro se haya abierto en la alargada porque perdió cualquier cantidad se tendría que haber quedado en la chupada de Ponce de León allí están en la recta mirá lo Creffin mirá lo Creffin tiene un rayo Creffin el Ford número 24 va por adentro que pasa el paso Silva los Ford indudablemente con el motor de El Mago va realmente uy está segundo Diego ahí está ahí está segundo como estaba y Spataro que casi lo pasa pensé que se iba a jugar por adentro pero no pudo se mantiene está primero en Ponce segundo 20 tercero fatal el cuarto Rossi y va Creffin y va Creffin toda la potencia del motor de Areste ahí está y lo pasó y lo pasó como parado y ahora ahora el nuevo sexto de Creffin de Haitía quedó séptimo el Chaqueño Marcelo corregimos la información de que está en Boxes y es Fontana perfectamente entonces Norberto Fontana con el Toyota número 7 está en el sector de Boxes definitivamente Mauricio está abajo listo no vamos a parar con el fin de semana Norberto tú ves la verdad que si han tenido muchos problemas con los motores y algunas otras cosas y no pudieron trabajar mucho en la puesta pronto la verdad es que cambiaron como dos o tres motores ayer no se clasificaron la verdad que un fin de semana muy complicado la parte del curvón Espatanol intentó otra vez estimado Sergio hizo mentores pero no puede por los trata de no salir de la succión un entrenamiento un entrenamiento que se metieron los parciales una enorme velocidad la ventaja de los por en la recta y un muy buen trabajo del Volkswagen Bora en los turbones fijate que no tiene resto en la recta para intentar con Aventín y los turbones los transitan muy pero muy bien y se tira por adentro Espataro pero no puede y Diego se defiende está a segundo trata de que no se le escape en la carrera y en el campeonato su compañero de equipo experimentado con Ferrión uno de los pilotos que más ha durado en el team de Orestes Verda después del flaco atraveso claro porque hace desde 1998 que es piloto que se ha pasan por la recta 23 vueltas ¿cuánto queda para el final Sergio? el total es de 34 hay 9 por correr y te digo se le va a mostrar bandera de reparación a uno de los vehículos que se confía bueno atención que no me gustó cómo se movía el auto de Ponce en una de las cabeceras aquí está el Ford Focus ahí va ahí está Vendín que pareciera que viene más firme y atento con el cuadrado en cualquier momento recupera el segundo lugar viene haciendo una carrera tranquila aprovecha la succión Miliano no quiere que se le vaya a Diego el cuarto cinturro sí que se despegó del quinto tuvieron el sexto tripín séptimo García octavo quedó el Pato Siga que sigue perdiendo terreno Marcelo sí no le quería decir a Sergio que me da la sensación que el que le flamea la trompa es del Mitsubishi de Franco Cocia justamente será bandera negra con disco naranja número 10 para que ingrese a todos los buses a reparar marca Carbo 6569 demuestra cuánto sabe de automovilismo cuánto a Cuero lo pasaron lo pasó Crispín y ahora viene Chiqui a intentar pasarlo exactamente Cuero no está manteniendo el ritmo que en la punta es de minuto 8 segundos 364 centésimas para Ponce de León se acercó a Ventín está a 82 centésimas se acercó a Spataro está a un segundo de la punta ya cumplen la vuelta número 24 pasan los Ford que están ganando en el óvalo de Rafaela primero Ponce de León segundo Diego Ventín aquí está la diferencia en pantalla cuando es Spataro lo intenta lo intenta hasta cuándo va a esperar cuando se le acercaron todos a Ponce es el más rápido en pista Emiliano Spataro minuto 8 segundos 36 centésimas aquí estamos viendo en la contra recta sillón si viene muy bien pintado el auto de Spataro creo que está más firme en las curvas pero no tiene la velocidad recta como para pasarlo al Ford vamos a ver cómo se las inventa para tratar de pasarlo a Ventín pero parece que es más plantado en el curvón la manzita mejor pero en la recta a Ventín le marca la diferencia a Manzigia dame tu punto de que Stokulovic yo vengo para el curvón y cuando veo me lo encuentro atravesado César y el patito trato de esquivar por el medio que había un lugar y el patito pega contra Maré y vuelve y ahí nos enganchamos la palabra de Carlos Stokulovic uno de los involucrados en este incidente de la primera parte de la carrera después el otro fue el despiste de Canela sin consecuencia para el piloto que motivó el segundo ingreso del auto de seguridad en esta competencia que tiene 25 vueltas y casi 47 minutos de carrera fijate como se acerca Spataro y para no tener que levantar es como que abre la trayectoria porque se lo encuentra al auto de Diego Aventín allí si tuviese un poquito más de resto podría intentar el sobrepaso Aventín sabe de esto y no su línea de marcha adelante 11 de León que está manejando la capeta y en auto que se fue al sector del boxe Mauricio Franco Cocia para reparar el capote que se le venía volando y por eso la señalización con bandera y círculo naranja es el cierre letrónico que ha quedado el de los oficiales que lo maneja Matriano Rossi ahí está Duero levantamiento sentimiento como lo ocurrió el Paco Silva Bainotti detrás y Flaque que está en décimo ¿Espataro qué pasa? Llevo a boxe a ver ah no pensé que se mandaba a boxe pero no pudo cambia la trayectoria me asustó el Pataro me pegaron el grito por privada pensé que se iba a boxe ¿qué hay ahí? hay algo en la pista hay algo en la pista una bolsita bueno descontó medio segundo con respecto a la punta en la última vuelta se agitaba la bandera blanca está incluyendo la pista de antes y ya está el nuevo en carrera que se manda por adentro y por adentro y por adentro y no le sale no le sale tendría que estar tratando de pasarlo pasarlo al final de la recta no al principio de la recta vamos a ver si se da cuenta de eso en una de esas le conviene levantar un poquito para agarrar envión exacto y si puede tener un chute con Matías Rossi que ya lo tiene atrás el volván fijate como Matías Rossi hasta aquí distante y está para la distancia a Ventín y está por ahora y trata de seguir en cualquier momento ahí viene Rossi va Rossi cambia 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 va Rossi otra vez por afuera al filo de la navaja Rossi se mete detrás del mejor con Edigo Ventín a ver que pasa y lo paso lo paso lo paso y ahí lo estamos tomando de frente aquí viene Ponce de un primero que puede ser segundo Rossi o no ahí está tercero va a ser Rossi casi lo pasa Ventín Ponce está en otra historia segundo está Ventín pero es pataro no le afloja poderoso el chiquitín el pie derecho a fondo y se mete tercero otra vez pero no por arriba va Rossi 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 tomó mate le metió el auto y Rossi ahora con la bandera del Chevrolet le va a ir a pelear la carrera muy bien por arriba el auto anda muy muy bien por la parte superior de la pista muy muy bien el auto la verdad que muy bien bueno no es que se quiso poner de acuerdo con el pataro si es pataro hizo alguna serie Rossi lo despeinó literalmente y de esta manera logra ganar la posición Gustavo de Rovaneciano en el sector fallando y creció el día de estilo gran carrera de Matías Rossi con la bandera del Chivo lo va a ir a cazar al León el León lo ve cada vez más grande que dice me cambiaron de azul el capulo lo tenía sufrir dice a Ventín y ahora Rossi empezó a Ventín y mirá lo pataro ahora decidió de colarse atrás del Ford para ver si puede agarrar más un dión y lo pasaron lo pasaron a Rossi que va por arriba otra vez pero le va muy bien el espectáculo que venimos a ver por arriba Rossi por adentro Pataro mirá Ventín de segundo pasó ahora el cuarto lugar y quiero llevar tranquilidad mientras disfrutamos del espectáculo aquí por primera vez Cristiano Antonio en el futuro que está bien y que está consciente y recuperado bueno es una noticia muy muy importante la verdad pero le va muy bien al auto a Rossi por arriba del Peralti muy bien el auto diseña de Matías Rossi Emiliano Espataro quizás para tirar juntos quizás para tratar de ponerse de acuerdo porque mientras ellos se van superando entre sí adelante Ponce de León logra una mínima ventaja fijate la serie a la mano de Rossi Emiliano Espataro que viene la carrera Rossi con qué tranquilidad la corre este pibe por arriba y va la punta ahora y va la punta y Ponce de León lo ve cada vez más grande al granadero Rossi que va a buscar la victoria gran carrera de Rossi Ponce de León defiende la punta y lo estamos viendo en la recta tiene un motorazo un motorazo pero ahora se le va a complicar porque se le vienen en trencito atrás y tres autos andan mucho más rápido que uno solo así que lo van a alcanzar sí o sí pero el auto de Rossi por arriba es un tiro está quinto veintía sexto García y se viene Rossi por arriba y va cambia 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 la punta va por arriba Rossi por adentro Ponce para el frenaje el Chevrolet por afuera el Ford por adentro qué linda lucha Chevrolet y Ford y Ford y Chevrolet y la trae el Ford va por arriba va por arriba pero Ponce no le afloja lo mira por el espejo y acelera Ponce sabe que tiene con qué allí está en la recta lo pierde en el curvón se le complica como lo viene diciendo durante toda la carrera de la pena dejamos ver cómo es el ingreso a la recta principal porque así será la disposición de la carrera uno puede pensar que de esta manera vamos a tener la vuelta 34 cambia cambia la punta primero Rossi agarró la tierrita por arriba pero Ponce sabe Ponce sabe que por adentro le aplica el Orestes Berta pleno y está delante de la carrera reitero el concepto esa puede ser la imagen de la última vuelta Rossi lo cambia por afuera y se ha dado cuenta por lo menos que no le alcanza para cruzar la meta en el primer lugar si quiere intentarlo de esta forma y comienzan los rezagados a jugar un partido importante muy importante lo que tiene que tener mucho cuidado Rossi es que no se vaya mucho a lo sucio porque se le va a ir el auto está bien que transite por arriba sin ningún problema primero 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 Matías Rossi en la recta fijate la gente allí en el alambrado para festejar y ahí va la banda Ponce por arriba yo también llamo al amigo Tormo le responde muy bien terrible parece que tuviste una séptima marcha notable notable como va el foco en la recta pero Rossi ha demostrado con potencia por arriba y cambia 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 otro y lleva la cuenta Sergio cuántas veces cambiaron ya o no mira patado cualquiera puede ganar final abierto en esta carrera del PC2000 lo que estábamos previendo lo que queríamos ver se está dando con todo con creces viene esta carrera en el óvalo apostó el PC2000 a esta exigencia aceptó el desafío así lo entendieron sus protagonistas que están dando un carrerón Ponce de León ahora primero segundo Rossi se viene Pataro se viene a Ventín son cuatro los que pelean será una circunstancia que cruce primero la línea de sentencia faltan tres vueltas y media para que culmine el espectáculo de Ponce como se le movió juega a Ponce pero no le aflojo no le activa el acelerador Rossi va muy por arriba y agarra la parte sucia y ahí está primero Rossi segundo Ponce y tercero Pataro a donde lo dejaron a Ventín que viene a la expectativa mirá lo Ponce por arriba por abajo por cualquier lado y cruzar primero la línea de sentencia sí pero yo le decía como le decía antes es muy importante que no se ponga mucho en lo suyo porque se le va a complicar mucho tiene que cuidarse transita muy bien y ahí va de nuevo y ahí está otra vez primero Matías Rossi atención con un pataro está en el juego y está ahí en la expectativa dos vueltas finales señores afrontarse las manos no se sabe quién gana Rafaela y está Rossi que cruzó primero y ahí va Ponce de León que está segundo y va Pataro va Pataro va Pataro ojo con el rezagado ahí está bailoteando Diego Ventín que quiere ganar también y quiere quedar en la historia se mete por un lado por el otro segundo Pataro tercero Ventín cuarto Rossi que venía primero pero te reitero el concepto vos fijate que intentando por afuera ya sabe que puede cruzar la meta delante Matías Rossi ahí va por arriba otra vez gana un lugar está tercero va a ganar va a ser segundo va a buscar a Ponce no tiran puntos no tiran puntos y así se complica y quién gana Ponce de León y sí pero ahora yo creo que Pataro está esperando la última vuelta para quedar con inteligencia lo está corriendo Mirián mirando cómo lo pasa pero arriba mando yo dice Rossi pasó Ponce de León la última vuelta señores 32 vueltas para la última están encarando el pulmón para la recta principal se va terminando el desafío de Rafaela el templo es realmente una fiesta van a probarlo señor sí señor no caben los dos en estas últimas vueltas los cuatro pilotos en el trazado más veloz de la República Argentina las veces que se han superado última vuelta señores 4.600 metros finales para la victoria de Ponce de Pataro de Rossi o de Diego Aventín allí van los cuatro a definir la victoria a inscribir su nombre en la copa allí están por arriba se definen las cien millas de Rafaela el León no le afloja Rossi viene ahí encara Rossi Espataro que está a la expectativa va Rossi por arriba va Rossi va Rossi va Rossi el Cibrolet que le quiere amargar la fiesta el Cor el Ford que quiere disfrutar de un nuevo triunfo del espectáculo y Espataro que como mejor particular quiere ganar ahí están en el opuesto Ponce me parece que marca la diferencia lo van a atacar en el último currón Espataro por adentro está Rossi por afuera para tratar de manotear al León de Ford que se va llevando a la victoria aquí está Ponce se escapó Ponce ahora para el currón en la recta marca la diferencia van por arriba Espataro que se le quiere ganar para Rossi que quiere ser segundo y me parece que la suerte está echada me parece que León ruge bien fuerte en Rafaela pero mirá Espataro está por la heroica para la recta principal se le va la bandera a cuadro se termina en las 100 millas de Rafaela vamos a ver gana Ponce o gana Espataro ganó Ponce ganó el León de Ford ganó ganó en el óvalo no podía ser de otra manera ganó el Ford ganó Ponce de León segundo Espataro R0 Rossi cuarto veinti y quinto veinti Atenaglia bajamos el micrófono aplaudimos aplaudimos notable esta definición con Gabriel Ponce de León superando Emiliano Espataro por 17 centésimas tercero Matías Rossi a 84 centésimas cuarto fue Diego Aventín quinto Cristín Veitía sexto Nelson García sexto Fabián Flaqué octavo Mariano Bainotti noveno Gabriel Furlan y décimo el Pato Silva nos despedimos señores para Canal 13 gracias después de haber vivido una fiesta excepcional en Rafaela con el TC2000